Bueno, todos venidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que tenemos primer vídeo de Minecraft, de Story Mode, ya sabéis que lo va a desarrollar Telltale Games y bueno, va a ser muy en su línea el juego, ya tenemos primer vídeo, lo tenéis en la descripción por si queréis echarle un vistazo y básicamente, pues bueno, en su línea me refiero que, bueno, como juegos como The Walking Dead y demás, The Wolf Among Us y todos estos y bueno, básicamente, pues eso, un juego por episodios, contando una historia y demás, básicamente, pues en esa línea, ¿no? Probablemente, pues el juego no será como el juego original, obviamente, será, como digo, pues en la línea de los juegos que he nombrado ya sabéis que llegará el año que viene, para casi todas las plataformas, creo que incluso sale para anterior generación y bueno, PS Vita también, y móviles, si no me equivoco, así que bueno, básicamente, Xbox One, 360, PlayStation 3, PlayStation 4, PS Vita, PC, Mac, iOS y Android, si no me equivoco así que bueno, básicamente, pues echarle el primer vistazo al juego y nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!